Estamos en muy peticomete, porque lo que nos decían anteriormente, el jamón hace estragos. Pero, como decía nuestro ponente, aquí está el talento y allí el jamón. Nos toca ahora con Evelyn la última ponencia, que Evelyn ya es como del grupo, porque como lleva desde ahí a tarde viendo algunas ponencias con nosotros y charlando con nosotros, pues ya es como de la casa. La voy a presentar de todas formas. Además, es doctora en Educación por la Universidad de Valencia y el Estado de Morelos, de México. Has hecho ahí un intercambio contundente. Máster en Investigación Educativa y con proyectos relacionados con formación, competencias digitales, para el empleo colectivo, juventud y migración. Me gusta mucho porque la ponencia de la que va a hablar dice aprendizaje cooperativo en el aula, que a mí esto me toca un poco familiarmente, entonces me llama mucho la atención. Pero ha unido al desarrollo profesional para la economía social. Y entonces ahí esa mezcla yo creo que puede ser, esa unión puede ser muy interesante. Pues no te robo ni un minuto más, todo es para ti. Gracias. Bueno, pues lo haré bastante breve, ¿vale? Y bueno, nada, agradecer la asistencia. Y bueno, pues efectivamente la idea era de platicar acerca y un poquito sobre el aprendizaje cooperativo y relacionándolo con la, por acá, para la foto, relacionándolo con lo que es la economía social. Mi idea de la ponencia básicamente era para generar en los oyentes que se quedaran con esa idea y con ese mensaje de cooperación. Que salgan de aquí porque la idea era también, como es la última ponencia, pues que se lleven un poquito de esa palabra tan potente que es de cooperación. Bueno, pues, vale, mi experiencia está sobre todo en el ámbito de la formación. La parte del aprendizaje, ¿vale? Voy a empezar un poquito por allí. El aprendizaje sobre todo, a ver, vamos a ir. ¿Qué es el aprendizaje? Básicamente, lo que sabemos, ¿vale? Es una, es una, basado en la experiencia de las personas, ¿vale? Y lo que hacemos y lo que implica el aprendizaje es la construcción de conocimientos y de significado. Sabemos que el aprendizaje, aunque es una cuestión individual, todas las teorías sociales fundamentan y lo tienen la base de que se aprende de manera en colectiva, ¿vale? Hay una interacción social y a partir de esa interacción, pues nosotros es como generamos también el conocimiento. Bueno, dentro del sector educativo y de todo lo que es el ámbito de la formación, de lo que estamos en la fundada y todos, el ámbito educativo, bueno, el gran reto de los docentes, de los profesores, los formadores, es crear espacios interactivos y espacios y atraer técnicas para que nosotros podamos crear en los estudiantes ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de técnicas o de metodologías. Hay distintas metodologías, sabemos que es formas de cómo llegar a crear conocimiento y unas de ellas, de estas técnicas, formas de poder crearlo, es a través de las metodologías activas de aprendizaje. ¿Y qué son estas? Pues básicamente es poner al estudiante como el centro, pero que ese estudiante se mueva, porque está muy comprobado a partir de varios ya estudios, que se aprende mejor haciendo, moviéndose en activo. Y por tanto, bueno, tenemos otras también conceptos y formas de poder trabajar a través de lo que son las metodologías activas, como lo que son el aprendizaje cooperativo y colaborativo, el aprendizaje por descubrimiento, también que lo hemos escuchado, y que aquí también lo implementamos mucho, lo veo mucho en los stands, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en equipo, aprendizaje significativo o también el aprendizaje estratégico. Justamente lo que vengo a platicar precisamente y a enfocarme es en el aprendizaje cooperativo. Claro, cuando nosotros como formadores queremos llegar a que los estudiantes pues aprendan, se involucren, bueno, queremos lanzar o lanzamos estrategias, ¿vale? Y claro, esa estrategia del aprendizaje cooperativo tiene que llevar sus propias características, tiene que llevar ciertos criterios, ¿cómo cuáles? Pues, bueno, ahí vamos a crear, tenemos que crear grupos heterogéneos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que los estudiantes tengan cierto nivel de aprendizaje, que también o de habilidades o de conocimientos, pero también que sean estudiantes o alumnos con diversidad cultural, por ejemplo, que en muchas ocasiones también nos encontramos que en las aulas tenemos mucha diversidad y pluralidad dentro de las aulas. Bueno, una vez que los creamos, tenemos lo que son, les creamos roles, ¿vale? Decimos por, y también ciertas, esos roles específicos en cada uno de ellos, pues les genera pues ciertas responsabilidades también. Y luego, lo que es otra de las características del aprendizaje cooperativo, es que les tenemos que establecer normas, normas clave y normas claras, ¿vale? Para generales, lo que, expectativas que queremos que ellos, ¿qué es lo que queremos de ellos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Las actividades estructuradas, de modo que entre todos ellos puedan saber qué le corresponde a cada uno, ¿vale? Y también lo que implica el aprendizaje cooperativo es la retroalimentación y evaluación entre ellos mismos, ¿vale? También se usan herramientas y recursos digitales para poder colaborar, cooperar entre ellos. Y, por supuesto, también el monitoreo, lo que es la parte del profesor, el perfil, el, lo que el profesor, el rol del profesor es estar monitoreando, tener un apoyo activo, estar ahí con los chicos, ¿vale? Y, sobre todo, también tener, generarles en los estudiantes, en los alumnos, un punto de reflexión y de metacognición, ¿vale? Para que ellos, una vez que cierren toda su actividad, pues puedan saber qué es lo que han aprendido. Estas son las características de poder llevar a cabo un aprendizaje cooperativo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros, que en la formación, nosotros llevemos a cabo métodos o estrategias de aprendizaje cooperativo? Porque nosotros, o se desarrollan habilidades sociales, como la comunicación efectiva, la colaboración activa entre los estudiantes, entre, igual también, con el profesor, de trabajo en equipo, la empatía, la resolución de conflictos, el liderazgo participativo, que son competencias muy importantes, que son las que, para el mercado laboral, son las que nos exigen también. Y, bueno, ¿qué también es lo que importa aquí? Se fomenta el aprendizaje activo. Los estudiantes, sobre todo, y como venía diciendo, son el foco. Entonces, ellos son los que están activamente participando y generan también en ellos, pues, autonomía, esas ganas de que tengan el interés por quererse involucrar con los demás. Y también lo que les crea es cierta regulación, porque también tienen que respetar a los demás para poder participar con los otros, etcétera. Por tanto, también tiene una mejora del rendimiento. Esto ya está muy científicamente comprobado, que aplicando estrategias de aprendizaje cooperativo, se mejora el rendimiento y la motivación. O sea, hay también muchos estudios que dicen, que donde se muestra que hay mejor rendimiento académico, cuando se implementan este tipo de metodologías, que cuando aquellas que son metodologías muy pasivas, donde la gente solamente está escuchando o oyendo. Entonces, bueno, esa es la importancia, ¿vale? Ahora, también, y por, pues, el mundo, en el momento en el que estamos ahora, pues, viviendo, por supuesto, y normalmente, todos los que estamos trabajando aquí, seguramente, trabajamos con herramientas digitales, que son de colaboración, ¿vale? Que seguramente nosotros estamos constantemente, ¿vale? Por tanto, cooperando y no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Porque eso, precisamente, a través de todas las herramientas digitales, podemos, pues, lo que encontramos, son características de esas actividades, es de que hay una, tenemos esa colaboración en línea, tenemos también accesos, podemos, a través de las digitales, acceder a los recursos y a las fuentes de información, ¿vale? También tenemos, podemos llevar a cabo una comunicación asíncrona y síncrona, ¿vale? En diversos momentos y puntos, y el estudiante se siente bastante cómodo para poder estudiar y aprender nuevas cosas a su momento. La retroalimentación entre compañeros también la hacemos mucho, se hace a través de todas estas herramientas. El uso de herramientas de creación, lo vemos en Canva, por ejemplo, o cualquier otro tipo de herramienta, plataforma. Hacemos ediciones conjuntas, etcétera. También el desarrollo de, estamos generando y desarrollando habilidades digitales. Y, por supuesto, también generamos lo que es la evaluación continua, cooperativa y continua entre ellos mismos, ¿no? A través todo de la digitalización. Por supuesto, hay muchas oportunidades y beneficios que, para el aprendizaje y la enseñanza digital, ¿vale? Podemos, a través de ellas, de estas herramientas, pues, tenemos, por supuesto, que todo ese acceso ampliado al conocimiento. También la personalización del estudiante, lo sabemos, es lo que una de las oportunidades que brinda esta enseñanza y el aprendizaje digital, ¿vale? También lo que es un aprendizaje interactivo y colaborativo, cooperativo, ¿vale? Y, por supuesto, que a través de ellas también desarrollamos, estamos desarrollando las habilidades del siglo XXI. Bueno, claro, volvemos a insistir en el enfoque centrado en el estudiante y esas son algunas de las oportunidades que, como bien, ya conocemos y sabemos bastante. Ahora, ¿cómo está asociado a lo que es el desarrollo profesional en la economía social? Pues, bien, como sabemos, en el mercado laboral, ¿vale? Existen diferentes tipologías de formas de crear un empleo o una empresa, más bien, ¿no? Crear una empresa. Y hay un ecosistema de empresas, ¿vale? Que se llaman las empresas de economía social. Estas empresas de economía social tienen diferentes tipologías. Hay distintas, todas estas, son ellas, las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, asociaciones y fundaciones. Vale. Pues, estas mismas, justamente, lo que hacen es, implementan, ¿vale? En sus formas de trabajo, formas de aprender colectivamente, aprender en cooperativo. Os voy a platicar rápidamente de lo que son los valores y principios de las cooperativas, que va muy ligado con lo que les acabo de comentar del aprendizaje cooperativo. Los valores de estas empresas, de este tipo de empresas, es de que se autoayudan entre ellos. Lo mismo que ocurre en el sector educativo, donde los profesores están tratando de generar entre ellos que los estudiantes se junten, trabajen en colectivo y todo eso. Lo mismo pasa en las empresas de economía social y, en específico, las cooperativas. Se autoayudan, ¿vale? Tienen también esa parte de la responsabilidad, donde yo les decía que, en el sector educativo, pues, lo que se hace es generarles roles a los estudiantes, para que cada uno tenga una responsabilidad, un papel importante, para que ellos participen. Pues, lo mismo es aquí. Lo mismo en este tipo de empresas, de cooperativas, lo que se quiere es, o lo que se tiene en mente como uno de los valores, es la responsabilidad. Con los demás, con el colectivo, con el grupo. La democracia, también son empresas que, las empresas cooperativas, son empresas que no tienen jerarquía, son empresas que luchan por la democracia entre todos ellos. Por tanto, también luchan mucho por la igualdad, valores como la equidad, la solidaridad entre ellos, la honestidad, la actitud receptiva, la responsabilidad social también, y el respeto hacia los demás. Estos son los valores que mueven a las cooperativas. Ahora, ¿cuáles son sus principios? Bueno, pues, ellos, de manera voluntaria y abierta, simplemente deciden crear una empresa en colectivo, llevan a cabo una gestión democrática de los miembros, de cada uno de ellos, tienen esa participación económica, cada quien aporta su granito de arena, son autónomos, independientes en su manera del trabajo, y tienen aquí un principio de educación y formación e información continua, porque también lo tienen como uno de sus principios que a seguir, dentro de las cooperativas. Y también hay otro principio que es que entre esas cooperativas hay que intercooperar, para generar, porque lo que ellos buscan, lo que se busca en las cooperativas, es el interés por la comunidad. Entonces, a partir de generar, o de mirar, o conocer, en el sector educativo, como los métodos de aprendizaje en cooperativo, lo mismo es para, se están implementando también en este tipo de empresas, de empresas de economía social. Y bueno, simplemente, y por resumir, aquí lo que les digo es, el aprendizaje cooperativo ofrece una perspectiva formativa, muy valiosa, en el sector educativo, que fomenta el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida, y la interacción activa entre las personas. Promueve, por tanto, el desarrollo de habilidades sociales, el aprendizaje activo y el rendimiento, tanto académico, y lo sabemos también laboral. Al integrar estos valores, y estrategias de aprendizaje cooperativo, en el ámbito profesional, ya las empresas pueden crear entornos laborales, que beneficien el bien común de las demás, y por tanto, también del planeta. Porque otra forma, existe otra forma de hacer empresa, o otra forma de hacer empresa, es posible, como, pues a través de métodos de aprendizaje cooperativo, pero en el ámbito laboral. ¿Vale? Eso es lo que, eso es lo que he querido compartir, en esta ocasión, y bueno, pues os agradezco. Y ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que ha quedado como muy equilibrado, dice cooperativo por un lado, economía social por el otro, y ahí han hecho un buen matrimonio. Hoy tenemos ya varios buenos matrimonios en este córner. No sé si os queda alguna pregunta que queráis hacerle, aprovechando que está aquí todo su conocimiento. A ver, yo lo que te quería preguntar, Evelyn, es, sabes que trabajamos un poco en la misma línea, pero tú, ¿qué crees que va, en qué dirección va el aprendizaje cooperativo? ¿Surge de las empresas cooperativas y se impone en las metodologías de formación, de oferta en el ámbito laboral? ¿O es la metodología cooperativa la que se debe implantar también luego para desarrollar la propia empresa? No sé si me explico. Es decir, ¿de dónde se, qué dirección lleva, o si es bidireccional, se retroalimenta de un sitio a otro? A ver, de lo que tengo el dato, ¿vale? El aprendizaje cooperativo surge, los estudios que hay, de los años 60, ¿vale? Con un sociólogo y su esposa, ¿no? Empiezan, pues a crear materiales sobre esta línea, en los años 60. Al parecer, este modelo también de cooperativas, ¿surge? ¿Desde cuándo surge? Que tú lo… Van desde muchísimo más atrás. Entonces, desde el ámbito laboral, yo creo que viene esa parte de ahí, ¿vale? En el ámbito laboral surge, un poco más atrás, ¿vale? No tengo honestamente el dato, pero en el ámbito, lo que sí te puedo contar, es de que en el ámbito educativo, surge a partir de esta fecha. Entonces, sí que, un dato muy curioso, es de que, claro, sabemos que en el ámbito educativo, ¿vale? se trabajó con los estudiantes de manera muy pasiva durante mucho tiempo. Pero luego, claro, los estudios que empezaron a haber, gracias a estos sociólogos, psicólogos, es que vieron que efectivamente, bueno, tenía mucha eficacia el aplicar este tipo de métodos en el colegio, porque el involucrar a los estudiantes, que ellos tomaran su propia responsabilidad, y que entre ellos colaboraran, y todo eso generaba más impacto en el aprendizaje que hacerlo plenamente pasivo. Entonces, pues bueno, son ámbitos distintos, pero, pero claro, van muy ligados. No sé. Gracias. ¿Qué consecuencias tiene en la vida, en la vida y en la vida profesional haber adquirido conocimientos y formación en la parte, en una formación cooperativa, una formación de emprendimiento colectivo? ¿Qué aprendizaje se extrae? Justamente, pues lo mismo. Si nos vamos para aquí, ¿vale? Es muy parecido a lo que les venía contando. Esto. En el ámbito laboral, también es el, igual que en el ámbito educativo, se genera mucho el desarrollo de la sociedad, igual, el desarrollo de habilidades sociales, entre ellos. lo vemos mucho. De hecho, muy curioso, porque ayer tuvimos una, en la reunión, en la cena que tuvimos, fue muy bonito esa cooperación, esa colaboración y esa juntarnos, ¿vale? Entre varios. Y eso justamente, ¿vale? permite ese desarrollo de habilidades sociales, toda la parte de comunicación efectiva, colaborativa, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos, liderazgo participativo. Esa es una de las consecuencias de trabajar en grupo, dentro del ámbito laboral, a través de cooperativas y empresas de economía social. Y no solo, también se generan la, pues, pues sí, la participación, lo que venía diciendo, y bueno, también otros valores como el apoyo mutuo. Claro. Yo me planteaba una reflexión. Cuando hablamos siempre de aprendizaje cooperativo, ¿vale? Partimos de la idea de una proactividad, de quien participa. Estamos con, la gente es más reactiva, es decir, el mundo tiende a ser reactivo o proactivo, es decir, el gran reto muchas veces es que la gente participe o que asuma responsabilidades, que asuma ayudar a otros, que asuma todo esto que decimos que tiene el beneficio, es decir, en ese ámbito es, partiendo de ese punto, como a veces conseguimos estimular esa proactividad en el aprendiz. Estimulándolos mucho. Sí, sí. Y justamente ese es el gran reto de los formadores, de que generemos en ellos la proactividad, la participación. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de este tipo de técnicas, a través de métodos activos. Hay que generarles en ellos, que ellos se encarguen, que hay que darles roles, hay que, chicos, por aquí, vamos por este lado. o esa motivación incluso, que también igual la literatura recomienda mucho que los profesores también debemos de tener una actitud igual para poder también pedir y recibir lo mismo, ¿no? Ese intercambio también, más que nada. que no solo es en el mundo educativo, sino que en el mundo laboral se está echando en falta muchísimo y ya, pues, proyectos incluso que tenemos en la fundación dicen, bueno, incluye las herramientas porque las habilidades sociales están decayendo por momentos, o sea, que empezamos el mundo educativo, seguimos el mundo laboral y a ver si entre todos hacemos un mundo más redondo. Correcto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, con Evelyn, muchísimas gracias y cerramos este este córner de metaformación que ha resultado altamente interesante con un montón de cosas muy diferentes. Muchas gracias, Evelyn. Gracias.